reportero en El Financiero, y antes ya había estado de reportero en otras partes, había estado de reportero en La Octava, en Justicia TV, en Televisa, y pues por supuesto que nos referimos a Arturo Cerda, Arturo Cerda Díaz, que llega ahí a la mañanera a hacer una serie de recriminaciones, fueron pues híjole, revertidas en la contestación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso durísimo, se puso durísimo que pues hiciera su debut, su debut, la plataforma chayotería, el delincuencial y de choque, así le llamaremos hasta el cansancio, Latinus Letrinus, con este pues muy despreciable personaje Arturo Cerda, quien le reprocha a la doctora la aprobación de la llamada supremacía constitucional y se lanza a acusar a Morena como la dictadura de México. Bueno, claro, ¿no? De manera cobarde dice que eso es lo que dicen en la oposición, pero ellos son la oposición. Mire, yo estoy convencido que en aquel momento en el que Ricardo Monreal en la jeta del del pseudo periodista Carlos Loret de Mola le dijo es que tú eres la oposición, se hubiera pues mantenido en sus pantalones, en inglés la expresión es stick to his guns, ¿no? Se hubiera se hubiera mantenido lineal en su planteamiento, después como que le bajó y como que fue más diplomático, porque Loretito, los montajes, nosotros no, nosotros somos periodistas, ¿de qué estás hablando más? Si me puede conseguir don David ese video, se lo voy a agradecer, perdón que lo eche al agua con esto, don amigo. Hay un video reciente en el que Monreal pues llama a Loret de Mola, la oposición, en sujeta, en sujeta ahí en un, en nuestros programas que tuvo ahí en la plataforma Chayotería y Latinus, que por cierto, le pertenece a la familia Madrazo, no porque yo lo diga, lo dio a conocer el mismo Roberto Madrazo en otro espacio pedorrísimo que es esta plataforma de, del Cacajraqui, ahí dio a conocer que la plataforma esa, Latinus, le pertenece a su hijo y a su yerno, él lo dijo abiertamente, Madrazo, pues, ¿no? Pero, pero bueno, ¿ah, si lo tiene don David? Miren, don David es mi amigo, no, miren, va a parecer que eso estaba planeado, ¿eh? Pero si hubiera estado planeado, se lo hubiera dicho yo, no está planeado, don David es muy bueno en este tipo de circunstancias. Antes de que veamos cómo es que la doctora Claudia Shemo me exhibe a Latinus como la oposición, antes de que veamos esta fantástica respuesta, mire cómo se defendía como gato boca arriba el pseudoperiodista Carlos Lórez de Mola, rostro de esa plataforma Chayoteril de oposición, a cuando el diputado coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, le decía, pues, ¿qué tú eres oposición, cabrón? La verdadera oposición y los verdaderos contrapesos, ¿van a ser adentro de Morena? No tanto se fuera, porque, a ver, yo no veo oposición. Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer risible, la oposición no han sido ustedes, tú eres la oposición. Nosotros somos periodistas. No, 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 por eso, pero me refiero, en el sentido general, en el sentido amplio, en el sentido dentro de los poderes fácticos de una sociedad o dentro de los equilibrios de los... No, no, por eso, Carlos, pero... Es un canal digital de YouTube, o sea, no le haces... Ve cómo esto se pone en el dios por Carlos Lórez de Mola, perdón que lo interrumpa, aquí le vamos a regresar un poquitito, si es tan amable don David. O sea, no se le esperaba, lo agarraron en un cuatro a Lórez de Mola, ¿eh? Sí, fíjese, se ha planteado una y otra vez que para realizar el mejor debate uno tiene que estar preparado con las respuestas de lo que más nos podría incomodar. Es algo que decía el hermano Malcolm, Malcolm X. Malcolm X ha sido uno de los más grandes luchadores por los derechos civiles acá en los Estados Unidos y, por supuesto, un hombre que debatía en la televisión y en todas partes con mucha, mucha fuerza, con muchas bases, siempre pues con mucha intensidad y a la que no le pudieron ganar nunca. El sí es que yo, a debate al que voy, voy a sabiendas de que tengo muchos errores, pero ya sé qué respuestas daría esos errores, pues he debatido conmigo mismo. Aquí agarraron en la jugada a los montajes. O sea, cuando lo exhiben a él como oposición, hasta nervioso se pone y dice ¡No nosotros, oposición! ¡Somos periodistas! No, hombre, ¿qué periodista vas a ser tú, cabrón? O sea, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? El tipo estudió economía en el ITAM, ¿no? Y bueno, evidentemente es uno de estos mediocres privilegiados que por su apellido de Alto Pedro Raje, su abuelo, que era fue gobernador del PRI, por cierto, ahí en Yucatán, su papá también, ¿no? Otro junior. A eso se refiere, fue la doctora que lo ha dicho, me tengo que escuchar, ¿no? Pero su papá otro junior, ¿no? Que llegó hasta donde está Grecia, hasta que su papá era un gobernador de Yucatán. Y pues este fulanito, el pseudo periodista Carlos Lórez de Mola, llega hasta donde está Grecia, hasta su apellido de Alto Pedro Raje, ¿no? Sale de la carrera ahí en el ITAM y tan pronto lo hace, empieza a trabajar en uno de los medios que tenía Ricardo Rocha, que en paz descanse. Y de ahí de inmediato lo meten como corresponsal de guerra en Televisa. Y mire, de verdad, cualquier periodista, cualquier periodista sabe esto. Por mucho que haya una persona muy fuerte, muy dura en cuanto a su manejo periodístico, a su pasión periodística, no mandas, especialmente de cadenas o de televisoras, como lo es Televisa, la fábrica de la mierda, por cierto. No mandan a cualquiera a las guerras, ¿eh? Como corresponsal de guerra, y este cuate lo mandaron. Ahí, en Afganistán, hizo un montaje, pagándole ahí a un tanque para que hiciera como que estaba disparando mientras él, pues, hacía su stand, ¿no? Según nos informa un verdadero corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Y, bueno, ahí comienza la carrera de usted, ya lo conoce, los montajes. Pues es que me llama mucho la atención, es hasta glorioso ver cómo es que se desespera y hasta entra en un nerviosismo terrible, Loretito. Y le dice, nosotros somos periodistas. Hasta hace vocecillas, ¿escucha usted? En el sentido general, en el sentido amplio, en el sentido... Un poquito antes, un poquitito antes, para que la gente lo vea. A ver si lo puede regresar tan tititititito. Mira usted. Bueno, ¿por qué? A ver, yo no veo oposición. Yo te voy a decir una cosa que te va a parecer recible. La oposición no ha sido ustedes. Tú eres la oposición. Nosotros somos periodistas. no, 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 por eso, pero me refiero en el sentido pero en el sentido general en el sentido amplio en el sentido dentro de los poderes fácticos de una sociedad o dentro de los equilibrios no, no, por eso, Carlos somos un canal digital de YouTube no importa, pero sí se debe de reconocer que ustedes son parte de la oposición al gobierno escucha usted el histrionismo a este cuate y por eso que yo le digo a usted efectivamente, pues ahí permiten en la mañanera que llegue la misma oposición, llega este tipo de planteamientos que le digo fueron respondidos de forma muy dura por la doctora Claudia Sheinbaum escuche sucedió ayer en el Senado de la República donde aprueban estos cambios constitucionales que llaman la ley de supremacía no rompe esto con los equilibrios que tiene que haber o que hay implícitos en la división de poderes y estos señalamientos de la oposición respecto de que dicen ahora Morena es la dictadura de México gracias sí qué bueno que lo preguntas el congreso sugirió lo presentó que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo que ya es ley es decir que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales se pusiera en la constitución entonces qué aprobaron en el congreso eso mismo que en el caso del amparo lo mismo que decía la ley es decir el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales eso ya existía en la ley y se propone que quede en la constitución ahora viene una andanada nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador medios de comunicación la presidenta es una autoritaria se acabó la democracia en México bueno el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros con toda libertad haciendo una pregunta contestando con diálogo o sea dónde está el autoritarismo dónde está coartar la libertad de expresión bueno el señor Claudio antes que vayamos con lo de Claudio X González se refiere efectivamente a Arturo Cerda Díaz quien le insisto yo a usted antes era corresponsal del financiero y ahora es corresponsal de la plataforma chayoteril delincuencial y de choque latín no sigo delincuencial porque ha estado ahí exhibida una y otra vez por la unidad de inteligencia financiera ahí por el titular de esta de esta dependencia Pablo Gómez los han exhibido una y otra vez pero bueno a eso se refiere en cuanto a la oposición y de aquí saca esta estructura que es verdaderamente lamentable en cuanto a los saca vamos a a flote esta estructura que es absolutamente lamentable en cuanto a las estructuras de poder de México las esferas del poder en México de lo que hablamos tanto aquí en Sin Censura de esos mediocres privilegiados que llegan hasta donde están pues por sus apellidos del topero raje mire lo digo no así directamente no o sea usted puede apellidar como quiera me refiero a que pertenecen a pues esas familias de las élites que llegan hasta donde están no gracias a a pues sus contactos por muy mediocres que sean e insisto es el caso del pseudo periodista Carlos Loret de Mola usted cree que Carlos Loret de Mola de no ser el nieto de un gobernador de Yucatán priista estaría donde está en estos momentos su papá a su papá le dieron un programa taurino cuando tenía unos veintitantos años imagínese usted y además fue muy muy joven candidato a la presidencia municipal de Mérida Yucatán usted cree que eso lo obtuvieron estos cuates así de la nada no que fue por gran perdón lo obtuvieron por el esfuerzo que realizaron hombre y es lo que va a escuchar usted a continuación en cuanto a la personalidad de quien se pues se configura como el líder de la oposición Claudio X González hijo porque híjole la la respuesta es terrible al asegurar bueno al menos el papá que también es conservador él fue el que generó la riqueza en su familia pero este cuate es un junior dice la doctora Claudia X González a ver si le pones lo que dijo Claudio X González que es cierta eso de un peligro para México a menos de un mes de tomar posesión la administración de Claudia Sheinbaum el arroba que uso en mi red ha quedado marcada como autoritaria inepta e insensata está destruyendo democracia libertad derechos instituciones y confianza a una velocidad récord bueno yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses mexicanos me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país la próxima yo creo que de esta a la otra semana presentamos el consejo de relocalización y desarrollo regional hay buena relación con el presidente del consejo coordinador empresarial me invitaron a la reunión de como es el de personas de negocios como se llama el comité este consejo mexicano de negocios ahora ¿quién es Claudio X. González? a ver pon la foto aquella hay otra mejor donde están sentados en una mesa a ver si la encuentran o si es el jefe del PRIAN es un junior pues porque es hijo de papi además porque el papá hizo levantó una empresa estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional inclusive salió contento de la reunión dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país entonces de ahí viene pues esta campaña yo diría que es un junior tóxico porque miren vean el resultado de esa reunión o sea él comanda al PRIAN ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero no se lo recomiendo miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio un resultado terrible un resultado terrible insisto viene a colación de este concepto que hemos manejado aquí en Sin Censura del mediocre privilegiado tal vez este es el gran problema de la oposición que pusieron a puro sí claro el personaje que tiene sus grandes estudios en escuelas privadas incluso del extranjero pero que carece de genialidad de creatividad de inteligencia incluso esa es la realidad de un personaje como Clave X González ¿a quién se le ocurre poner a alguien como Xochitl Galvez de candidata? esto ofendió también a muchísimas personas en la derecha con justa razón pero bueno fue caída tras caída por lo mediocre que es este cuate quien sin censura lo hemos lo hemos llamado el hombre bebé porque pareciera que no sabe ni preparar una quesadilla o cambiar una llanta pero bueno eso sí se amalgama como el líder de la oposición y así se burla de él la presidenta de México o sea Junior porque pues habría que preguntarle o sea lo único que creo fue mexicanos por la corrupción que por cierto aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento pero uno diría bueno pues es que no tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia con Alito y Marco Cortés y Zambrano que perdieron en el registro entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria no ¿qué estamos haciendo? ¿y por qué están tan molestos? aprobando las reformas que planteó el pueblo de México pero ayer estaban especialmente molestos porque el tribunal electoral dijo que debe continuar la elección porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces magistrados y ministros y luego para culmo el consejo de la judicatura que coordina la ministra presidenta ya les dijo a los jueces es hora de levantar el paro y si siguen en paro pues les vamos a descontar sus salarios no pues si están un poco molestos pero lo que demuestra esto es que el pueblo de México está fuerte y nosotros somos representantes del pueblo ¿quién nos eligió? el pueblo ¿qué estamos haciendo? el mandato popular ahora autoritarismo pues ¿de dónde si se pueden manifestar libremente? están en todos los medios de comunicación hablando si se hace un balance de los que hablan a favor de la reforma al poder judicial y los que hablan en contra si se hace un balance de los que dicen presidenta autoritaria y los que dicen no pues como que hay que ponerlos en el balance para ver entonces ¿dónde está que se acabaron las libertades en México? no es que pues sí entonces este personaje el junior tóxico pues ya que cada quien vea con quien decide juntarse es muy interesante como es que de manera política este tipo de apodos resuenan muchísimos como lo del comandante gorolas ¿no? en su momento ahora va a ser el junior tóxico Claudio X González bueno haciendo alusión a la X de su apellido creo que su nombre su segundo nombre ¿no? su middle name llamado así ¿no? aquí en Estados Unidos es su segundo nombre Claudio X no sé a qué se refiere creo que es Javier o no sé qué González bueno pues ahora será el junior tóxico pero mire obviamente el debate sobre la reforma judicial el debate vamos ya ya al nivel las calles al nivel la oposición continúa mientras que pues ya evidentemente es una situación clara y precisa que ya pertenece a la constitución y le pido al equipo que nos grabe porque mire vamos a tener como se lo hemos planteado desde hace que la opinión se lo hemos planteado Y...